En IQS tenemos un gran reto. Formar a los mejores profesionales para mejorar la sociedad y el mundo en el que vivimos. Desde un IQS mucho más integrador. Un IQS con visión de futuro. Hoy presentamos la nueva imagen corporativa de IQS Universitat Ramon Llull. Más innovadora, más sostenible y más humana. Un IQS centrado en las personas, la ciencia y la empresa. Un IQS que evoluciona para mejorar tu futuro y el de toda la sociedad. For society. For you. IQS. Persona. Ciencia. Empresa.